¡Tas, sal, sal, sal! ¡Tas, sal, sal! ¡Lo pago con la grita, sal! ¡Tas, sal, sal! ¡Tas, sal! ¡Eh, y porque yo te jire' ¡Basta, conm Ahu de Conjunto! Otra vez, yo me congelé ¡un saldo de retencia, junto! ¡Tas, sal, sal! ¡Tas, sal! ¡La de la madre libera! ¡Tas, sal, sal! ¡Tase, sal! ¿Qué punto es , que yo no me acuerdo mal, pero yo me atropo a lo mismo, por aquí que la salga me atrapa. Por aquí que la salga me atrapa. Por aquí que la salga me atrapa. Por allí camino adelante. El otro que viene y el otro que dice, que la salga me atrapa. Caminito de levita. Mi viejo murre viejo. Nos hago la mujería y el chico con un peñeto. Caminito de levita. Caminito de levita. ¡Sala! 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 ¡Esa es en ese con la aceite! Khe lo tiene el campeonato, que yo no le hago lichurra en ese coño tan pecos. ¡Te acuerdas! ¡Date la madre! ¡Sala! ¡Sala!